Yo nací y me crié en Puerto Rico. Creciendo en esta isla, mi mundo era pequeño y sencillo. Estaba mi familia, mis amigos, mi escuela, el vecindario, la montaña y la playa. Hace ya 21 años dejé la isla y aunque al principio procuré regresar y mantenerme conectado, al pasar el tiempo y como dice la canción, el un día volveré se convirtió en el tiempo pasó y el destino truncó. Hoy como padre quiero compartir con mi hijo esta isla. Es importante que siga conociendo la cultura, la historia de más de 500 años y nuestro lugar en el mundo. Me emociona que se reconecte con su familia. Quiero que observe en más detalle todo lo que nos hace puertorriqueños. Aquí es donde comenzó mi historia. Ya es hora de seguir añadiendo páginas. Salimos de una grieta, de una calle cercana. Desde entonces dormimos dando vueltas en la cama. Salimos del pedazo de cielo que pudre la manzana. Salimos del baile, la botella y la baraja. Salimos de un sueño, un sueño de agua salada. Salimos del yunque y de los ríos y del combate y del picadillo y del fanatismo a los partidos y a la iglesia y al bolsillo. Salimos de un pueblo que en silencio se le ama. Salimos de donde se reúnen todas las caravanas. Salimos de un monte con cabellos en los pies. Salimos de un bosque de azúcar y café. Salimos del centro y del calor y del machismo y del amor al conformismo y del pulantro y del sartén. Salimos de una ola que se corre al revés. Salimos de aquí, de la orilla del camino. Salimos de aquí, de un paraíso perdido. Salimos de aquí, de la perla privilegiada, de la sombra asociada, de la envidia caribeña y de la estupidez sileña. Salimos de aquí, de un paraíso perdido. Somos los que alternan Coca-Cola como a mí Somos de la tribu que se tiene en su país Mirando la vida por el retrovisor De cantazo en cantazo, aprendiendo con sabor No creemos en diccionario, en pampletos de la fe De los luchosos patriotismos, de las copas elevadas Y lo brindo y desearé Sal y voy aquí, eso no es de donde quiera Sal y voy aquí, de los oídos y problemas Sal y voy aquí, de la playa enamorada De los campos de batalla, de las casas de cemento Y de ese callado lamento que se escucha por aquí Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Salimos del beso de una diosa olvidada Salimos de un volcán al que no le queda hablada Salimos de pensarle que ya aquí no queda nada Salimos de madrugada De una cuna reciclada Recitando oraciones Y aprendimos sin opciones Y hoy regresan en canciones Saludos y discusiones Y en las miradas de tu cara En la forma en que te paras No en toda la brisa sabe a Puerto Rico Y por supuesto, Puerto Rico tiene todo lo que puede esperarse de una isla tropical Todo ¡Suscríbete! 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 No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y saca Peche duro, pa' lanzar que ama locura, por arena playa a mi lado, diga hay pachica pelado Quiero pedirse mucho oro, pa' lanzar que ama locura, por arena playa a mi lado, diga hay pachica pelado Hoy, 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 hoy es pa' quebrar, futuro vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se hay ya moreno, lo iras, ven pa' lanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es más locura, por esta estrella a mi lado Ninguém va a ficar esperado, quiero ver en ese futuro Balanza que es más locura, por esta estrella a mi lado Ninguém va a ficar esperado, oi, 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 oi É pa' quebrar, cultura, vamos dançar, cultura, oi, 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 oi Seja moreno, loira, ven-me a dançar, cultura, oi, 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 oi A lo espalha tú Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Ya no me voy a mantener lejos por tanto tiempo Hasta pronto, Puerto Rico Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro